En nuestra conversa anterior, tu primera pregunta es, Gabriel, ¿de verdad está en peligro la educación pública? Y quería retomar por ahí, porque hablamos aquella vez, pasaron cosas, como dijeron otros colegas tuyos en la radio, digamos, ¿no? Bueno, pero arrancá con la anécdota que ibas a contar. Tengo dos, tengo dos, eh. Dale, dale, dale. Bueno, bien. A ver. Hace algunas semanas fui a mi colegio secundario, yo estudié en el Nacional 17 de Primera Junta, Barrio de Caballitos, Escuela Pública, y me invitaron, y la verdad es que tuve una emoción, me invitaron porque el profe de historia de la escuela es de mi propia generación, por lo tanto, un trabajo genial que está haciendo, que es, junto con pibes de distintos años de la secundaria, están trabajando sobre los 40 de democracia. Ah, mira, bueno. Un proyectazo, el profe, un proyectazo, hay que decirlo. Lo interesante, y la anécdota que te quiero contar, es que, además de que la charla fue genial, porque vos sabés que no hay mejor que esos momentos de pasaje de testimonio, en donde uno puede, de alguna manera pasar la posta, pero también te ves, de algún modo, en esos pibes, porque vos estuviste allí, en esa escuela, en ese aula. Sí, ok. Y entonces, me vino una sensación extraña, pero necesaria de poder contar, y es que yo entré a la secundaria en 1982, o sea, de fondo Malvinas, pero yo viví los efectos inmediatos de las botas. Ah, claro, claro. Y me atormentaba, durante la conversación con estos pibes, que algo más que 40 años después, ellos y ellas pueden vivir efectos similares a través de los votos. Ajá, ajá, sí. Y eso es lo que quería transmitirte como sensación para, de algún modo, volver sobre aquello que me preguntaste, cuando conversamos la última vez, y que comparto la inquietud tuya, porque de eso tendríamos que poder hablar un poco más, cuando me dijiste, Gabriel, ¿de verdad está en peligro la educación pública? Y quiero responder empezando con dos cosas. Por un lado, yo confío y comparto, porque en ese momento seguimos conversando, y que los resortes de sostén y de defensa de la educación pública van mucho más allá que cualquier batalla electoral. Sin ninguna duda. Pero también tengo que revelarte, y me revela con las dos B, la sensación que está en riesgo, y que a veces, y aunque no lo podamos terminar de digerir, en un país presidencialista como este, está en riesgo, está en riesgo, y en las manos de cierto desequilibrio mental, pero fundamentalmente ético, y que aquello que se vende como voucher, vos sabés, Quique, que voucher, el significado es comprobante de compra de un producto. Correcto. O tarjeta. Sí. Lo que se vende como voucher, que en otro programa te dije, ojo con el voucher por liebre, lo que se vende como voucher no es otra cosa que una rifa. Y lo que sí puede ser es que estén rifando algo que es de tradición y nos honra en clave centenaria, que es nuestra educación pública, que no le pertenece ni al kirchnerismo, ni al radicalismo, ni al pro. Es tuyo, es mío, y es de cualquier persona que se digne de cualquier rincón de nuestra patria. Por eso yo ponía en tela de juicio, estimado Gabriel Brenner, esto del miedo. Yo la verdad es que nunca tuve miedo de la pérdida de esas cuestiones. Básicamente porque se trata que al final de cuentas no somos un hato de pelotudos los argentinos. Al final de cuentas la cosa se empieza a aclarar y fíjate vos cómo se aclara que arman ahora un entente entre dos personas, dos partidos o lo que vos quieras llamar, que es un disparate en sí mismo. Y eso la gente termina entendiéndolo. Por eso yo me oponía a que me siembren el miedo. Yo hablaba del miedo porque parecería ser que el miedo a veces paraliza. Entonces digo, no tengo que tener miedo a esta situación. Tengo que hacerle frente con resistencia o con lo que fuere, pero miedo, la verdad. No, yo, ahí, bueno, vos sabés que yo admiro y siempre te escucho atentamente, pero ahí tengo una diferencia porque yo creo que lo que paraliza es el terror. El miedo es una emoción humana que es necesario aprender a vivir con ella. Y cuando digo miedo, en mi caso, no estoy en todo caso negando la condición fundamental de resistir, sino que estoy simplemente diciendo que el miedo también forma parte del modo en que aprendemos a crecer. Y el miedo, digamos, es una sensación o una emoción con la que tenemos que poder enfrentar situaciones difíciles como personas individuales y como colectivos. Porque además me parece importante en ese sentido aprender de la historia. Y quiero ir a un aspecto que seguramente te vengo escuchando hace tiempo y sé que es un aspecto que para vos es caro a tus sentimientos y pensamiento, que tiene que ver con la negación. Por eso quiero ilegal el miedo con la negación. Lo que a mí me genera la necesidad de poner en palabras en esta conversación con vos y por suerte con un montón de oyentes, es que aquí hay una persona, y ahora, como bien dijiste, una mezcolanza, una alianza que pone al descubierto la típica frase y tan necesaria que nadie come vidrio. Pero siguiendo con la idea que venía desarrollando, no es poca cosa, Kike, negar y al mismo tiempo banalizar. ¿A qué me refiero? Y déjame que vaya a tres puntos básicos. Esta gente niega el holocausto. Digo, más puntualmente, vos sabés que, y me permito decirlo porque es el campo en el que trabajo, esta persona que se ofrece y se vende como presidente, tiene Martín Krauss, una persona que yo desconocía hasta que lo escuché y lo googleé, su potencial secretario de Educación. Este hombre dijo que si la Gestapo hubiese sido argentina, habría matado a muchos menos judíos. Y tomo esa frase para decir, Martín Krauss, el referente de un posible presidente, banalizando de tal modo el holocausto, me parece que ofreces una estatura mínima en clave de humanidad. Porque no solamente banalizar el holocausto, sabiendo que quien es candidata a segunda de este posible y potencial presidente, no solo banaliza el holocausto, sino que reivindica las atrocidades del holocausto. Entonces, allí hay algo que me parece importante poner de manifiesto. Y te voy a otro tema, que también es un tema en el que vos estás atento cuando hablamos de educación. Niega los derechos. Y voy a un derecho fundamental en estos tiempos. Niega el derecho de la educación sexual integral, de la ESI. ESI, sí. Lo niega y lo banaliza. ¿En qué sentido, Quique? Lo banaliza porque de algún modo confunde a la gente. O sea, ensucia y confunde aquello que se conoce como perspectiva de género, hablando y diciendo que es una imposición del Estado, incluso presenta tanto a la perspectiva de género, que explica de manera confusa, con los feminismos, como lo anti-masculino. Sí. Y fíjate qué interesante eso que hace que no es más que demagogia, porque tanto la ESI como incluso los feminismos no son anti-hombre, anti-masculinos. En todo caso, son anti-machistas. Y en ese sentido me parece que este personaje y sus secuaces, con esa demagogia, intentan capturar, yo te diría, una sensibilidad machista en apuros. Entonces, en ese sentido, también me parece interesante revelar cómo no solamente se niegan derechos, sino también se los banaliza, con el ejemplo de la ESI. Pero también te podría decir que niega y banaliza lo que fue la pandemia. Incluso la vacuna como la única herramienta preparadora de salud. Y seguiría, que niega, niega la contaminación ambiental. Simplemente hay que escucharlo. Y me parece que un negador serial, que además banaliza actos como la propia dictadura nuestra, o lo lo caustó, para decirlo también en criollo y concreto, considerando que las Malvinas, dicho de otra manera, no son argentinas, Estos niveles de negación nos plantean no solamente preocupación porque haya un candidato que lo diga. A mí me preocupa un montón de compatriotas nuestros que pueden estar acompañando esta perspectiva. Por lo tanto, nunca más que hoy pensar la democracia como un campo de disputa en el que tenemos que explicar por qué es importante, no solamente defenderla, sino que, y acá voy con la educación, no solamente la escuela, porque la escuela es parte de la educación. La educación tiene que ser un lugar en el que podamos imaginar y pensar y practicar la idea de que hay que hacer más democrática esta democracia. Porque yo creo que estas cosas que te cuento, Quique, lo que ponen al descubierto es que estamos viviendo una democracia de repostería. Ah, ok. Ok. No, yo entiendo con claridad la diferencia entre miedo y horror. El miedo es el que, de alguna manera, te hace tener ciertos cuidados a la hora de caminar a la vera de un precipicio. Entonces, ese miedo, ese temor. Pero lo que yo quiero decir es que lo que acabas de decir vos en estos últimos cinco o siete minutos es lo que hay que hacer. No compartir el miedo. A mí no me interesa compartir el miedo. Me interesa compartir el raciocinio que te lleva a pensar en que estos disparates deberían no suceder. Entonces, esto es lo que creo que hay que hacer. No transmitir el miedo, como lo he escuchado en algunos medios de comunicación. Transmitir el miedo solo por el miedo mismo. Esto es lo que yo niego. Esto es lo que yo niego. Eso acompaño y yo creo que, bueno, vos lo haces y, por suerte, hay otros y otras que también. Seguramente no son las mayorías y los medios de comunicación en eso, porque hay que decirlo, Quique, los medios de comunicación que hoy se sorprenden con el monstruo que ayudaron a producirlo. Entonces, lo que quiero decir, porque él es producto fundamental de los medios. Entonces, lo que quiero decir es que hoy tenemos que poder decir, a viva voz, señores, señoras, hemos llegado a un límite. Y en esto poder decirte que es muy importante estar advertidos como personas de nuestros límites. Y es bien distinto a ser unos limitados. Y creo que también eso está en disputa. Me parece que es una idea que hay que disputar. Y yo acuerdo con vos, yo creo que lo que hay que poder también contarle, especialmente a los más pibes, que se ven legítimamente seducidos por alguien que es un perfecto y quirúrgico intérprete del actío. Sí, correcto. Porque que surjan estos monstruos, no solamente es producto de lo que construyeron los medios, sino también de críticas públicas que no han beneficiado y dado respuestas al pueblo. Entonces, también hay que decir esto. Sí, sí. Y en clave educativa, que es lo que yo siempre intento, y vos me ayudás a pensar junto con la audiencia, en clave educativa me parece que es fundamental estar advertidos que necesitamos que la educación, y particularmente la escuela, que es de lo que muchas veces, Kike y nosotros enfáticamente conversamos y pensamos juntos, pueda ser mucho mejor de lo que es, pueda ser mucho más humana de lo que es, pueda ser un lugar en el que se intente lograr más justicia, más felicidad, más humanidad. Y la verdad es que lo que está en juego, por eso digo, llegamos a un límite, es que la escuela, como la educación, se transforme en pleno o mero asunto de mercado. Ah, claro. Sí. Mira, justo tengo acá en mano algo que quería compartirte de manera textual, porque así como te mencioné a quién sería el mandamás de educación, en un ministerio que este hombre dijo que sacaría, o sea, y que armaría un ministerio del capital humano o algo por el estilo, este sería un secretario de educación, o sea, sin ministerio de educación, una persona que este candidato admira mucho, y que se llama Venega Lynch, de apellido, digo, el candidato considera al padre de esta persona un prócer, dijo textualmente en el diario La Nación de agosto de este mismo año, escuchá, Quique, la educación tendría que ser un negocio, y no es mala palabra, es el mercado pudiendo asignar los recursos a las necesidades. Qué malo. Si no se trata como negocio y se trata como un derecho, sonaste. Sí, ok. Bueno, pero ¿por qué se animan a esas definiciones? También están trabajando sobre cierto vacío que hay en nuestra educación, ¿no? Esto es un llamado de atención también para este lado, ¿no? El hecho de poner en tela de juicio la educación de esa manera, se le permite también porque hay un vacío del lado educativo. Totalmente de acuerdo, no solamente un vacío. Es lo mismo que con las políticas en general, porque es mucho más fácil actuar bajo una conducta defensiva en donde la culpa siempre está por fuera. Eso es, sí. Yo creo, y suelo hacer así, porque hasta tiene que ver con mi propio comportamiento y aprendizaje deportivo. Yo siempre lo digo, a mis hijos especialmente, yo aprendo mucho más, de verdad, aquí que de las derrotas, que de los triunfos que son el fin. Porque cuando vos jugaste un deporte y en equipo, aprendés de las derrotas porque tiene que ver con las zonas de lo imposible, con los lugares de la dificultad, con los tropiezos más que con los goles y los buenos cabezazos. En general, en la vida tropezamos un montón. Lo interesante es que el error no se convierta, definitivamente, en un asunto de sanción como de función. Ajá. Sino que el error sea una fuente de aprendizaje. Y yo apelo a eso siempre. Y ahora también, por más que te decía que estamos en un límite, yo creo que este límite feroz o intragable que estamos viviendo nos tiene que permitir entender o transformarlo en un llamado de atención. Eso, muy bien. Para transformar, en nuestro caso, la escuela, respecto de sus miserias, de sus límites y de sus debilidades, para que podamos honrar, de verdad y para siempre, la tradición centenaria de quienes entregaron la vida. Hace tiempo hemos pasado por distintos educadores y educadoras que te traje para ver cómo y quiénes nos han marcado el camino. Pero hoy querría, más que en ellos, pensar en esa cantidad anónima de maestras y maestros que nos marcaron que la escuela puede ser un lugar en el que muchos pibes se suban a ciertos mundos a los que jamás podrían acceder por cuenta propia de sus familias. Y eso es la justicia, eso es la felicidad, eso es el otro como un hermano y no como una amenaza, es lo que imprima fundamentalmente. Entonces yo creo que, como bien decís vos, hay que transformar el miedo en una pregunta, hay que transformar el miedo en un acto de resistencia para poder mostrarle a los más jóvenes que a veces se tropiezan y atragantan con lo que están viendo ahora. Nosotros somos responsables de decirle, che, flaco, eh, piba, mirá que este tipo que interpreta tu hastío y tu bronca viene con una cajita de sorpresas. Y esas sorpresas que las hemos vivido son un modo renovado a través de TikTok, las redes sociales y ciertas luces de reproducir la más sanguinaria desigualdad. Y fundamentalmente, ¿sabes qué? Es la confirmación del egoísmo más cruel que solo puede sostenerse con la religión del mercado que es como un fundamentalismo de un narcisismo desquiciado. Entonces eso me parece que también hay que poder advertirlo en este momento de cierta confusión y río revuelto. Claro, y también comprender sobre el pucho que estos monstruitos aparecen en lugares que hemos desocupado. Aparecen en lugares que no hemos oleado, como decían antes, lugares donde no hemos transitado, no nos hemos ocupado. Cuando vos dejás esos bolsones libres, lo ocupa cualquier bestia. Esto es así. Pensaba, mientras te escuchaba atentamente de varias frases, ¿no? Del gran Antonio Gramsci, ¿no? Sí. A propósito de cuando surgen los monstruos, pero fundamentalmente pensaba que este es el momento para actuar con... Si tenemos el pesimismo de la razón o de la inteligencia, porque cuando analizamos vemos que estamos complicados, entonces vayamos por el optimismo de la voluntad. Ahí está. Digo, para poder traer a pensadores que escribieron y ensayaron la humanidad de manera virtuosa. Sí, señor. Sí, señor. Te mando abrazo. Te agradezco este ratito, este ratazo, ¿no? En el que se pueden repasar algunas cuestiones. No sé si hemos aclarado alguna cosa, pero que sí es un impulso para mover el melón y empezar a pensar, me parece que es un buen comienzo. Yo te lo agradezco a vos, Quique, y yo pienso igual que vos. No importa si logramos convencer a alguien. Nosotros sí, lo que demostramos es que practicamos el deporte de la humanidad. Ahí está. Abrazo grande. Abrazo para vos. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde vas a escuchar a Gabriel Brenner? En el desconcierto.